Llegó el análisis de los medios del anuncio de la candidatura de Cristina de Javier Pero Romero, señoras y señores Un repaso a ver cómo repercutieron los diarios en el anuncio de la candidatura de Cristina Fernández de Quiro Hoy a la tarde fue, a ver Diario Popular Online Usó la parte superior, Cristina anunció que irá por su reelección en octubre Sí Discreto, ahí pero lo puso ahí arriba El argentino, parecido, en el mismo lugar, Cristina Kirchner competirá por la reelección Y fue en un video, dice, siempre supe lo que tenía que hacer y lo que debía hacer Bien, tranquilo Anuncio de Cristina, tranquilo Crónica, también, más o menos en el mismo lugar, Cristina va por la reelección Vamos a someternos una vez más, ¿eh? Bien, a ver, la nación, Cristina Kirchner irá por la reelección Siempre supe lo que tenía que hacer Parecido, más o menos Despejando un manto de dudas La nación también arriba, página Cristina confirmó su candidatura a la reelección Me faltan dos diarios En la nación ya pasó, ¿eh? Bien, me falta perfil Perfil Se lanzó a la reelección Tranquilo, bien Usó toda la apertura para decir, Cristina, se lanzó a la reelección La presidenta reveló en cadena nacional que desde octubre sabía lo que tenía que hacer Las fotos de Cristina Y confirmó que busca un tercer mandato acá Falta uno Ahora falta uno Falta uno Estaba también Estuvo tarde, digamos Tardó bastante Bueno, fue el último en ponerlo Pero puso Cristina confirmó que peleará por una segunda presidencia ¿Eh? Fijo Clarín Está bien Sí, está bien Lo aseguró esta tarde Durante un acto en casa de gobierno Voy a someterme otra vez a la voluntad popular Dijo Pero Mantuvo la incógnita sobre el nombre de su compañero Está bien Algo le faltaba Tampoco que no se pueda poner pero Está bien Bueno Vamos a ver hace unos días 8 de junio, hace dos semanas Para Momo Venegas Cristina No se va a presentar porque está muy dañada Sí Bueno La pifió el Momo En esta la pifiaste Dualde dijo algo parecido Había dicho Dualde Cristina no se va a presentar A ver Volvemos para atrás un segundito Porque es más viva que Menem Porque es más viva que Menem Dijo Dualde ¿Qué más dijo? Dijo No hay posibilidad de que Cristina sea candidata Sabiendo que no pasa la segunda vuelta Dijo Dualde Si tiene la más mínima sospecha de una posible derrota Se bajará inmediatamente de la contienda electoral También dijo Dualde hace unos días Y vamos a ver también Qué había hecho Lilita Sí El 28 de mayo Hace poco Carrió cree que la candidata presidencial Pero no Esta vez ¿Qué pasó con Lili Suyo? Dice Ahora se viene la crisis del gobierno Dijo Cristina ¿Cuándo? Lo dijo hace Ah ya Sí Hace 20 días 20 días Cristina no va a ser candidata Para mí la postulante a presidenta será Alicia Kirchner Dijo en el auditorio de San Metropolitano Congreso de la Confederación Rurales Argentina Una miradita Una miradita está muy bien No pegaron